hola bienvenidos una vez más a nuestro canal mi nombre es Greco Sánchez Cabrera si acabas de conocerme y es un verdadero gusto tenerlo una vez más con nosotros porque hoy te traigo la parte número 3 sobre imágenes bellísimas de girasoles así que si ya viste los dos anteriores también te va a encantar este y si aún no lo has visto lo podrás ver en esta etiqueta y también al final del vídeo te recuerdo que también vas a aprender a sembrar tus propias plantitas de girasoles wow excelente no excelente no lo vas a poder hacer en este mismo canal porque hay muchas secciones de naturaleza además te cuento que hay otras sobre fútbol sobre atletismo sobre ejercicios para tus glúteos si quieres que se vea mucho mejor podrás encontrarlo también acá dicho esto empecemos con el contenido de hoy ah 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 Gracias por ver el video. 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 Párate y comenta. Nos vemos en los siguientes.